Música Canarias cautivó la Fruit Attraction 2019 con nuestros productos subtropicales papaya, mango, aguacate, pitaya, entre otros las hierbas aromáticas y las proteas como flor cortada, junto al plátano de Canarias que presentó en la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas con la presencia del Ministro de Agricultura Luis Plana y la Consejera del Ramo del Gobierno de Canarias Alicia Van Ostende su nuevo etiquetado 100% compostable y 100% biodegradable a partir del próximo mes de enero del 2020, con lo que una vez más el plátano de Canarias se reafirma como el plátano más sostenible del mundo, refuerza su compromiso con el medio ambiente y con las demandas de la sociedad con la creación de la primera etiqueta procedente de plantaciones controladas de pulpa de madera 100% compostable y 100% biodegradable. Esta nueva iniciativa se suma así a la certificación de la huella de carbono AENOR renovada en el 2018 por Plátanos de Canarias que garantiza el mínimo de emisiones no solo en la producción sino también en el transporte y en la distribución. Bueno, yo creo que la fruta de tal acción es la representación de lo que es el sector comercial de España, de todo el sector primario. Aquí hay representación no solo de los plátanos sino de toda clase de frutas y hortalizas y aquí es donde se prepara y se gestiona por los próximos acontecimientos y la situación que se va en los mercados en los próximos años. Entonces es importante estar aquí porque hay que estar en el día a día. Hay muchas frutas y hay muchas hortalizas en España y fuera de España también. Hoy vivimos en un mundo globalizado y la verdad que nosotros somos una gota de agua en el océano pero bueno, somos una gota de agua de calidad diferenciado de lo que es el resto de productos. Tenemos nuestro espacio en el mercado y hay que saber aprovecharlo. Por eso hay que estar aquí, porque aquí se viene, se ve, se aprende sobre todo. Lo primero que haces es aprender qué es lo que están haciendo los demás y a partir de ahí saber los planteamientos que tienes que hacer tú. tienes que ver lo que los demás pueden dar y cuáles son tus facilidades para dar o para no dar. Creo que lo más importante es estar presente aquí, aprender, ver lo que hace tu competencia y a partir de ahí tomar las decisiones adecuadas para poder competir y ser mejores que ellos. Pues mucha importancia. Somos una OPP de Asprocán, el Plátano de Canarias ha demostrado que el hecho de invertir en las ferias y en la publicidad nos da una visibilidad para los maduradores y para los mercados y es muy importante porque cada vez esta feria toma mayor importancia y tenemos que estar para defender nuestro producto. Es muy potente y por eso también tenemos que buscar estrategias de mercado, igual que nos han presentado hoy desde Asprocán toda esta relación de la fruta con la energía, con el deporte, también cuando tuvimos el amparo de los cocineros, los torres. O sea, el plátano, o sea, ya el producto, la calidad es importante pero también cómo lo sepas vender y yo creo que esto es una plataforma para poder vender el producto a nivel nacional que es nuestro mercado. Sí, porque aparte de que las cosas se hagan bien, el hecho de que estemos todos juntos en la asociación, en Asprocán nos hace ir a todas las relaciones que podamos tener como una única voz que nos facilita el poder reclamar, ayudas, negociar con la PAC. Hay muchas posibilidades de que el Plátano de Canarias siga adelante. Sinceramente lo que me ha aportado es confianza, o sea, cuando vienes aquí te das cuenta del valor que tiene tu producto, de lo que han hecho las campañas de publicidad, la imagen, la marca que hemos creado, Plátano de Canarias. Es una de las marcas más importantes que hay en el mundo de las frutas y en el mundo de la distribución. O sea, cuando vienes aquí, hablas con tus clientes, pues todos los años tenemos problemas diferentes, precios arriba, abajo, pero siempre estamos ahí. Ayer mismo estaba hablando un receptor, dice, no tengan miedo de nada, van a estar siempre, el Plátano de Canarias jamás va a desaparecer. Mientras ustedes sigan haciendo un producto artesanal, un producto de calidad, un producto como ustedes lo hacen, la gente va a seguir comprándolo, la gente no lo va a dejar. El producto no lo marca el mercado, el cliente es el que te marca. Está claro que la tendencia es volver a la tradicional, a la cabendicenana que tenemos de toda la vida. El cliente te quiere un producto no demasiado grande, un producto limpio, sin esquinas, bien lleno y con sabor. Tú tienes que adaptarte siempre al cliente, en formatos, en presentaciones. El cliente compra por la vista, pero compra por el gusto. Y nosotros, yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora mismo en el campo, se está haciendo naturalmente, sin ayuda, sin incentivo, la gente se está dando cuenta que para tener calidad, que al final es lo que te genera tus recursos, tu dinero, tienes que tener una variedad pequeña, no demasiado grande, porque te va a generar más calidad y con lo cual más ingresos. O sea, es un proceso natural que estamos volviendo a lo que teníamos. Bueno, la importancia de esta feria para toda Canarias y para el plátano en particular es que este es el escaparate de toda España, donde se reúne toda la oferta de productos del sector primario, de fruta. Y el plátano de Canarias, por ser el cultivo de frutas más importantes que hay en Canarias, tiene que estar en una feria, en un escaparate como este. Bueno, el presente es el que tenemos. El futuro, yo soy esperanzador de que, por lo menos a nivel del plátano de Canarias, se siga cultivando y se siga manteniendo la demanda que tenemos hoy en día de lo que es el mercado peninsular. El plátano de Canarias es, sin duda, mucho mejor que la banana. Cumple con una serie de requisitos en cuanto a medio ambiente, seguridad alimentaria y todo lo demás, que otras frutas no se controlan tanto como se controlan en España. Y creo que el plátano tiene futuro para unos cuantos años más. El plátano de Canarias es una más de las OPP que componen el panorama del plátano de Canarias. Y aquí estamos todos unidos, no estamos por OPP, estamos como plátano de Canarias y es la mejor publicidad que tenemos para que todo el mundo nos conozca. Magnífica, un stand como todos los años muy bonito, con mucha gente. Creo que tenemos uno de los stands más visitados de toda la feria y eso de verdad que es un valor importante para nosotros. Yo creo que el deporte sano, naturaleza, se complementa con el producto que nosotros vendemos, que es un producto sano, natural, que te recupera. Creo que es importante que apostemos por esta modalidad de publicidad. Bueno, el plátano de Canarias hay que ponerle en el lugar que le corresponde, en lo más alto de los deportes, ahora mismo, aunque el running no es un deporte mayoritario, pero en participación es mayoritario. Yo creo que entrar en el mundo del torredor es lo mejor que le ha pasado porque el deportista que hace ahora running lo que hace es correr y unos hábitos de vida saludables. Dentro de esos hábitos de vida saludables está la alimentación. ¿Y qué mejor? Para tener fuerzas comer un plátano de Canarias y para reponer esas fuerzas volver a comerse otro plátano de Canarias. Por lo tanto, el plátano de Canarias es protagonista y muy importante en la alimentación del deportista. Hombre, estamos viendo que, por ejemplo, ahora ha proliferado mucho las pruebas de montaña, de 80, de largas distancias, en la cual cuando llegas a un determinado kilometraje, por ejemplo, el maratón al que llegas al 35, te entras esas pájaras, esas pájaras son unas bajadas de magnesio y, en este caso, de potasio, y si no tenemos un incremento de comer, por ejemplo, un plátano al día, pues esos depósitos de potasio se agotan antes, y gracias al plátano de Canarias podemos llegar a la línea de meta con fuerzas, o por lo menos no estar tan débil. Sí, hombre, de hecho, el plátano de Canarias, como tal, es reconocido como ser el producto de su categoría plátano-banana más sostenible del mundo, porque es cierto que tenemos, por un lado, un clima subtropical, con el que tenemos ciertas enfermedades, afecciones, plagas que no nos afectan, que sí tiene la banana de terceros países, y, por otro lado, porque tenemos unas prácticas y una normativa europea mucho más exigente, que nos obliga a unos compromisos con el medio ambiente, la seguridad del trabajador y la seguridad alimentaria mucho mayores. Lo hemos reforzado recientemente con la certificación de nuestra huella de carbono, tenemos unas emisiones de CO2 por cada kilogramo de plátano de entorno que es inferior a los 200 gramos de CO2, mientras que en el caso de la banana de América, por ejemplo, está por encima del kilo. Eso, a su vez, este año lo hemos vuelto a reforzar con un etiquetado, un etiquetado que estará disponible a partir de principios del año que viene, en el que 100% compostable, biodegradable, y con el que hemos tratado de dar nuestro granito de arena a esa demanda también creciente de los consumidores, de que se vaya eliminando el uso de plástico, que muy pocos entienden que esté ligado además a algo tan natural como la fruta. El plátano de Canarias es la primera fruta de gran consumo en España que ha decidido realizar esa apuesta y esa inversión, una inversión que debe mantener la calidad, pero que al mismo tiempo debe ser sostenible. Y en ese incremento de sostenibilidad hemos aportado y hemos presentado un nuevo etiquetado y una nueva identificación, con la que esperamos también que se anime a una mayor identificación de nuestro producto. Hay que pensar que aquí está la creme de la creme de las frutas y hortalizas de España y también de muchos otros países que cada vez participan más en este acto de concentración de exposición frutera y de hortalizas. El plátano de Canarias es un producto estrella en la agricultura española, donde viene, digamos, invirtiendo en imagen más de 40 años, donde hablamos de diferenciación de productos y para nosotros es fundamental mantener la imagen, la diferenciación de un producto tan acosador como es la banana por sus precios, por su presentación, para dar imagen frente a la propia administración, frente a los operadores, a los compradores de frutas en España y frente a nuestros propios agricultores que les gusta que estemos aquí, que quieren que el plátano dé una imagen de fuerza en todo el sector. Bueno, sí, el deporte es fundamental para el plátano porque tenemos la suerte de que el plátano es una fruta muy utilizada por los deportistas y sobre todo en este caso por los corredores. Para nosotros es una suerte poder relacionarlo con el mundo del deporte y luego lo que es toda imagen con el tema de las camisetas, todo lo que sea dar una buena imagen de plátano de Canarias es positiva para la mente del consumidor, para que nos compren. Hay futuro, yo creo que sí, hemos visto como el plátano está muy bien colocado, muy bien ubicado y situado, posicionado, y además vemos como todas esas frutas que vienen empujando detrás, la papaya, el mango, el aguacate, la pitaya, yo creo que para eso también hay futuro, pero yo creo que son las alternativas y que podemos ir creciendo también en esos cultivos que nos pueden dar muchas alegrías al campo canario. Sí, efectivamente, yo creo que por eso hacemos esfuerzos desde el gobierno de Canarias para apoyar la participación de las empresas en esta feria y venimos de la mano con Provesca, con el ICA y con todas estas empresas. Tenemos aquí detrás nuestro, tenemos desde el tomate, pitaya, aguacate, mango, papaya y además al lado tenemos el stand de Asprocan, que es un stand grande, con una presencia muy potente de la marca Plátano de Canarias y no solo eso, también tenemos la Asociación de Productores de Flor Cortada, que tiene un stand propio con todas las flores, incluyendo las proteas. Yo creo que es muy interesante como escaparate de los productos canarios de cara a la exportación a la península. La Fruit Attraction es una de las ferias más importantes del mundo, con la Fruit Logística de Berlín. Es el gran escaparate europeo de frutas, verduras y flores que congrega a unos 100.000 visitantes, 1.800 empresas, 130 países y unos 25 sectores. En próximos programas les ofreceremos reportajes de la presencia del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias, apoyando los productos subtropicales canarios, las hierbas aromáticas y la flor cortaba con su propio stand.